Música Este programa lo que trata de realizar es implementar juegos para los niños para corregir y mejorar la postura que tiene. Junto con la UNER y el hospital formamos parte del proyecto, junto con un profesor de educación física también de la escuela, con el cual coordinamos un poco las actividades con los docentes y la gente del equipo. El programa está destinado a todo niño de 2 a 10 años aproximadamente. Ellos tienen muchas ganas, a pesar de que por momentos se pueden llegar a dispersar. El proyecto fue en su primer momento evaluar a los chicos, coordinar la evaluación con los profes, que se hicieron tomas de medidas, pesos, tallas. Y después coordinar las actividades, acompañar a los docentes que hacían las actividades para contener a los chicos también. Estamos haciendo prevención y prevención de todo lo que tiene que ver con la parte de postura. O sea, básicamente por desbalances musculares. Y esos desbalances musculares tienen que ver porque los chicos no tenían conocimiento y los maestros tampoco, por ejemplo, cómo llevar una mochila, cómo sentarse, cómo utilizar los distintos mobiliarios. Y entonces eso hace que tengan esos problemitas. Es un tema bastante complejo, el tema de la postura corporal, en estos chicos que vienen de escuela especial. Es más, cuando hicimos las evaluaciones, detectamos muchos problemas corporales, problemas de columna, problemas de pie, rodillas. Con lo cual, bueno, en base al proyecto, los juegos y las actividades que se fueron planteando, bueno, medianamente no digo que se solucionaron los problemas, pero la idea era dar un puntapié como para después hablar con los padres y dar una iniciativa como para poder solucionar, empezar a solucionar algo, digamos. Empezamos con evaluaciones, evaluaciones de todos los chicos, de postura y demás. Y empezamos con evaluaciones también con encuestas de los docentes para ver qué idea tenían de lo que era una buena postura. Y después empezamos con actividades siempre sobre juegos, sobre, por ejemplo, el esquema corporal, que les hicimos hacer como si fueran rompecabezas, pero con ellos mismos, marcaban las siluetas, las recortaban, y después tenían que trabajar sobre el esquema corporal. Después trabajamos sobre flexibilidad, haciendo todos ejercicios por medio del juego, de flexibilidad, coordinación, elongación. Nosotros lo que tratamos de hacer es incentivar a través del juego diversas actividades que van a promulgar y van a ayudar al niño a que tenga buenas posturas. Me dedico a los títeres desde hace un tiempo y vamos a utilizar al títer como recurso para motivar a los chicos para el juego. El títer es un recurso muy valioso y mágico que atrae tanto a los grandes como a los chicos. Así que con los chicos es mucho más fácil porque es algo que está vivo frente de ellos. A pesar de que conocen que es un muñeco, esa fantasía del títeres los atrae tanto como si fuera realmente un personaje vivo. El aula diseñada para esto, que es un aula de psicomotricidad, este proyecto ayudó a que la escuela pueda comprar todos los materiales para esto. Son todos materiales de poliuretano, son todos materiales de goma espuma. En este momento lo estamos llevando aquí y lo hacemos en el hospital justo con su bruquiza con el jardín maternal, que ahí sí tomamos la salita de cuatro años. Vamos a tratar de atraer la atención a través de un títeres que es casi del tamaño de ellos, que tiene una voz particular y que tiene una forma de ser particular, como todo títere que es un personaje, que tiene un nombre propio, que tiene movimientos propios. Y bueno, atraer la atención para poder jugar con ellos. En este caso, con el tema de coordinación, y vamos a comenzar con una canción para que los chicos se prendan en el juego, después será el desarrollo de la actividad y para finalizar el títere volverá a despedirse del grupo. El juego es por donde entramos con los chicos, es con lo que aprenden los chicos, con lo que aprendemos todos, digamos, de que nacemos. Y bueno, a partir del juego aprendemos toda la vida, los chicos principalmente. Aprenden a jugar, a comer, a relacionarse, a vestirse. Y bueno, dentro de eso, las posturas, todo lo que es juegos de coordinación. Que en estos chicos se nota mucho el tema de la falta de coordinación motriz. Porque son chicos por ahí con ciertos problemas de alimentación. Cuando hicimos las evaluaciones se notó eso, lo que es falta de alimentación, todo el tema de nutrición, afectando todo el sistema corporal, ¿no? Y la postura, obviamente. Esto, digamos, es tratar de colaborar con los niños para que ellos puedan tener un buen equilibrio, una buena coordinación de los movimientos. Y más que nada, trabajar lo que es el autocuidado. O sea, cómo empezar a cuidarse desde tempranas edades. ¡Suscríbete al canal!